¡Hola chicas y hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Hoy les traigo todas las respuestas a sus preguntas. ¿Dónde he estado? ¿Por qué no he grabado en tres semanas? ¿Dónde está el video que les prometí? ¿Por qué estoy usando la misma camisa? ¿Por qué tengo el mismo nombre de canal en español e inglés? Todas las preguntas que tengan las voy a contestar hoy. En primera ya sé que van a decir que ¿Dónde he estado? ¿Qué te pasó? ¿Por qué desapareciste por tres semanas y no nos has puesto video? Bueno, como saben, he estado en un hospital con mi mamá. No les puedo decir bien de qué es. Ella quiere su previsidad, no quiere que le digan a nadie. Entonces, perdón por eso, pero ya estamos de vuelta en la casa. No he podido grabar porque obvio cuando se enferma tu papá o tu mamá o alguien no tienen ni la cabeza para maquillarte ni para arreglarte. O sea, eres una mega fodonga por los días que sea, pero al menos estás ahí con tu familia. Y eso es lo que pasó, ¿no? Estaba haciendo videos y a lo mejor se van a preguntar ¿Por qué hiciste videos para el canal de inglés? No los hice, esos ya los tenía grabados. Solo lo que hice fue los edité y los publiqué. Este, sí hice uno de una historia que conté en inglés y solo era porque, solo lo hice porque era súper mega rápido. Tampoco era la mejor calidad ni nada. So, perdón si sintieron abandonados. Y este, la próxima pregunta es ¿Por qué tengo el mismo nombre en el canal de inglés que en el canal de español? No sé, la verdad cuando estaba haciendo mi canal se me hizo chistoso que el de inglés, no sé, lo voy a poner aquí, pero se llama Just Me. Y el de español, la única diferencia es que en el de español tengo una E más. Entonces, se la agregué y es mayúscula, entonces le quise poner como Just Me, pero español. Y este, sí, like, no es original y ya sé que está súper mal. Estoy tratando de buscar otro nombre. Si tienen sugerencias de cómo se debería llamar este canal, para que sea único para ustedes. Porque sí me dijo una muchacha y la súper entiendo. Que, este, sí, se sentía súper confundida porque, porque tenía un nombre en español y luego en inglés. Y los dos se parecían iguales y me dijo ¿Por qué estás poniendo videos en español o en inglés? La gente no le gusta, la estás confundiendo. Y sí, 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 cierto. Entonces deberíamos de buscar nuestro propio nombre para este canal. De verdad, si tienen sugerencias, déjenmelas aquí abajito. Oh, 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 oh. Antes de que se me olvide, sí me preguntó la misma muchacha que me dijo del canal. Que tiene mucha razón. Me dijo que por qué borré uno de mis videos. Ustedes los que me están siguiendo saben que tenía el video de Ana Leticia en este canal. Y, este, a mí, ese video yo lo hice. Les quiero decir primeramente que ese video yo lo hice porque cuando esa novela empezó me recordó a Teresa. Y a mí, como les dije, soy súper fan de Angelique Boyer. Y yo quise hacer ese video. Se me hizo súper divertido. ¿Por qué no? Otra cosa, no tenía la cámara que tengo ahorita. Tenía mi computadora. Grababa con mi computadora. La calidad no es lo mismo como ustedes pueden ver. No tenía luces. Y sí era uno de mis primeros videos. Para serles súper sinceras, no me gustó el video. Pero, like, todo el maquillaje y todo sí es... Lo volvería a ser igual. A lo mejor un poquito mejor porque ahora tengo más maquillaje. Pero, no me gustó la calidad. Eso es lo que no me gustó. Y sí siento que ella la debería de representar con una cámara mejor. Pero también diciéndoles eso, conozco muchas chicas que han hecho el look de ella. Y no estoy hablando mal de nadie. Yo he visto sus canales porque me los han dicho. Y a veces no. A veces también he encontrado que otras personas que ni conozco han hecho el look. Y les voy a decir una cosa. Nadie, no creo que nadie ha recibido tanto odio por ese look como yo. Y no sé por qué, este... No sé por qué la gente no le gustó como lo hice. Sinceramente a lo mejor no les gustó. Pero lo hicieron, me dijeron de una manera muy... ¿Cómo les digo? Muy mala. Like, no sé. No me sentí ofendida ni nada. Porque yo sé que estoy haciendo videos y a lo mejor la gente me va a ofender, bla, bla. Pero esa gente, la que me escribió comentarios en el video. No sé si ustedes miraron. Yo creo que sí miraron. Y eran hombres los que me escribieron. Y no estoy hablando mal de los hombres porque sé que hay hombres que sí me siguen. Y no me hablan así. Pero esos hombres específicamente yo creo que encontraron mi video. Miraron mi video en un lugar. Y luego lo empezaron a mirar. Y me empezaron a decir cosas. Y sí, yo lo tomo positivamente. A veces han mirado que me dejan un comentario malo. Y les pongo, ajaja, claro, amiga. O bla, bla. Me río del comentario porque sé. No crean que es la primera vez que la gente trata de ofenderme. No me importa. Pero esos comentarios se estaban pasando ya de lanza. Ya era que si era morena. O que si era negra. O que si era gorda. O que si era lo que sea. O sea, ya fuera de lanza. Ya no era el criterio del maquillaje. Ya era de mí. Era mucha negatividad. Yo no quiero tener eso en mi canal. Este, yo sé que a lo mejor ustedes se van a sentir mal. Que borré el video. Si quieren que lo vuelva a hacer. Lo hago. Ustedes pueden ver mis videos de antes. Y no me gusta la calidad. Pero aparte de eso. Si lo borré. Porque yo no voy a dejar que la gente me ofenda. No voy a dejar. No soy. Como ustedes saben. No soy nadie. No soy popular aquí. Nada. Entonces no tengo que dejar que la gente me esté ofendiendo. Y ustedes iguales. Sea en la casa. Sea en el trabajo. Sea en la escuela. En serio. Nunca dejen que las ofendan. Porque ustedes son bellas. Y no deberían importar que color de piel eres. O que forma de cuerpo tienes. Para tu maquillarte. O hacer lo que tú quieras en tu vida. Para el futuro. Si, si hay comentarios así. La verdad los voy a borrar. Porque no quiero negatividad en este canal. Quiero que estemos felices. Ustedes vienen aquí a ver los maquillajes. Porque se quieren entretener. No. Porque quieren ver cosas que me digan. Quiero que todos se sientan libres de ser. ¿Quiénes son? Feos, bonitos, gordos, flacos. Todo. De los colores que sean. No me importa si eres verde o amarillo, rojo. No me importa de qué color seas. Pero. Estamos en este canal. Nos vamos a unir. Y hay que dejarnos de cosas malas y negatividades. Porque eso ya parece estar mundo. Y aquí nos veremos a poner felices. Positivos. Por eso es que borré el video. Este. Pero. Como les dije. Si quieren ver el look de Ana Leticia otra vez. Yo se los hago con mucho gusto. Si no. Pues ahí la dejamos. ¿Verdad? Entonces. Eso es todo lo que les tenía que decir. Ay. ¿Por qué estoy usando la misma camisa? Porque no he lavado. Soy una súper mega huevona. Otras preguntitas que me tengan. La verdad. Déjenme saber ahí abajo. Y por favor. No se les olvide dejarme sus exgerencias. Para el nuevo nombre. De este canal. Pero por favor. Déjenme abajo. Sus comentarios. No tengan miedo. Dejenme comentarios. Chicas y chicos. Yo estoy aquí. Yo les respondo. A lo mejor un poquito tarde. Porque ya empecé la escuela. Pero está bien. Yo miro su comentario. Yo les respondo. Y este. Estoy muy feliz de estar de regreso. Y esperen muchos videos en el futuro. Los miro para el próximo video. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.